Canal de Leuso Ahora, el diálogo nos pareces vanadón Una orelha grande, grande, maior que una vanadón Eu tenho um cavalo que se chama Frankster 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 Eu estou um cavalo que se chama Frankster Eu tenho um cavalo que se chama Frankster Sabe um cavalo que se chama films 내가 차� quartz Eu tenho um cavalo que se chama Frankster Quem eu tenho themselves O cavalo que se chama Frank wouldn't like Eu tenho uma cavalo, biggest ¡Macadón! ¡Macadón! ¡Soy, coño! ¡Soy, coño! Yo tengo un caballo que se llama Frankster Un fin, más tan vacío que yo soy chico que él me entiende Tenho un cara arrepiado, más parece infanador Y una ovelya grande e grande, mayor que un abacador Es manco de una pasta, puede ver que un olio solo ¡Para mí, para mí, es un campeón! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.